RINOCERONTES. Nadie debería meterse con ellos. Son grandes, fuertes, dan miedo y están llenos de ira y agresividad. Pero aquí está el tema. No siempre ganan, aunque te cueste creerlo. A veces sus intentos de pelea salen muy, pero muy mal. Hoy lo verás con tus propios ojos porque te mostraremos 20 veces que los rinocerontes se metieron con el oponente equivocado. 20. ELEFANTE CONTRA RINOCERONTE. No hay nada más emocionante que ver a un elefante y un rinoceronte enfrentándose en la naturaleza. Se parecen bastante en muchos aspectos, y probablemente sus fuerzas también estén bastante igualadas. En cuanto a la fuerza, la resistencia y la inteligencia, en realidad no se notan demasiadas diferencias. Por eso, si vieras una pelea, no estarías seguro de por quién apostar para ganar. En este video, un elefante está un poco irritado con el rinoceronte por alguna razón. Quiere una pelea, y el rinoceronte solo quiere relajarse y disfrutar del día. Pero el elefante ha dejado muy clara su intención de causar problemas, y el rinoceronte tiene que reaccionar. Intenta colocarse más abajo que el elefante para poder empujar su fuerte trompa de queratina hacia arriba. El elefante sigue empujando al rinoceronte, esperando algún tipo de reacción. Pero ¿sabes qué? Los rinocerontes son en realidad más rápidos que los elefantes, al menos en la mayoría de los casos. Así que todo lo que el rinoceronte tiene que hacer es huir. Bueno, para nosotros es solo caminar, pero ellos tienen mucho peso que cargar. Ahora es momento del tema curioso. Un rinoceronte contra un búfalo. Esta es la batalla. En estas imágenes verás exactamente lo que ocurre cuando un rinoceronte decide enfrentarse a un búfalo y, como puedes ver, las cosas se ponen muy serias rápidamente. Es raro que un rinoceronte se enfrente a un oponente al que no puede vencer. Pero eso es lo que ocurre aquí. Ya que el pobre lucha con todas sus fuerzas y, al final, el búfalo sale victorioso. Este rinoceronte se equivocó de rival. Como siempre, comenta abajo con el hashtag tema curioso y danos tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Número 19. Perro persiguiendo a un rinoceronte. Se podría pensar que para tener un control total sobre los rinocerontes hay que ser enorme, o al menos ir en un vehículo para protegerlos y poder trasladarnos a donde queramos. Pero resulta que solo hay que ser un perro pequeño con mucha agilidad. Si alguna vez has visitado único safaris en Limpopo, Sudáfrica, es posible que te hayas encontrado con Bullet. Fue un perro muy conocido allí, durante muchos años y un vínculo familiar para los visitantes frecuentes. También tenía la increíble habilidad de hacer que los rinocerontes, jóvenes y viejos, solos o en grupo, hicieran lo que él quería. Puede que pensara que tenía un trabajo importante que hacer, porque solía perseguir a los rinocerontes hasta saciarse. A juzgar por el movimiento de su cola, se divertía como nunca. Los rinocerontes podrían haber eliminado fácilmente con una patada o un golpe, pero no lo hicieron. Estos gentiles gigantes, en cambio, probablemente estaban bastante confundidos y aterrorizados por este pequeño y veloz individuo. Ningún rinoceronte resultó herido en la realización de este video, pero, por desgracia, ese simpático perrito ya no existe. Fue mordido por una serpiente y, lamentablemente, falleció. Número 18. Perros salvajes contra un rinoceronte negro. Los perros domésticos son bastante molestos para los rinocerontes, pero los salvajes lo son aún más. Un rinoceronte negro solitario solo quería comer y beber en paz cuando una manada de perros salvajes se acercó. Probablemente solo querían beber y pasar al rato, pero también era probable que fueran capaces de causarle muchos problemas, ya que se sabe que estos animales se comen a las crías de los rinocerontes, así que es posible que el protagonista de nuestra historia no quisiera correr riesgos. Así que, en lugar de compartir su estanque, ahuyentó a los perros salvajes, pero ellos no tenían prisa por irse. Cada vez que los echaba de una parte, aparecían en otra. Al final, consiguió aburrirlos lo suficiente como para que se marcharan, ya que les dejó en claro que no iba a dejar que se le acercaran. Este encuentro tan divertido fue captado por la cámara en Naledi, dentro del Gran Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. El grupo de turistas se emocionó al ver que el rinoceronte quería tener el estanque para él solo y no quería compartirlo. Número 17. Elefante aplasta a un rinoceronte y a su cría. Muchas reservas y parques nacionales de Sudáfrica albergan tanto rinocerontes como elefantes. Estos animales están bastante igualados en cuanto a fuerza e inteligencia, pero los elefantes tienen obviamente una gran ventaja en cuanto a tamaño. Además, una vez que han crecido, ninguno de estos animales tiene demasiados depredadores. Se podría pensar que, dadas sus similitudes, simplemente vivirían en paz, compartirían recursos y se respetarían entre sí. Puede que los rinocerontes estén contentos con eso, pero los elefantes desde luego no. En varios videos subidos a internet, se han producido situaciones en las que los rinocerontes y elefantes se ofenden por la propia existencia de los rinocerontes. En lugar de compartir un lugar donde beber u otro recurso, un elefante carga contra un rinoceronte sin pensárselo dos veces. Como tienen colmillos bastante largos y un rinoceronte solo tiene una trompa larga y otra más corta, tienen una ligera ventaja. La robustez de los rinocerontes también significa que un elefante puede empujarlos para que hagan lo que quieran. Esto acabó muy mal para una cría de rinoceronte y su madre, cuando un elefante empujó a la madre rinoceronte hacia la cría, que casi murió pisoteada. Seguramente no te meterías con un rinoceronte, pero parece que tampoco deberías meterte con un elefante. Número 16. RINOCERONTE VERSUS LEÓN. Aunque a los rinocerontes les gusta mantener la paz en la medida de lo posible, tampoco soportarán molestias de otros animales. En esta triste situación, una rinoceronte se vio obligada a ahuyentar a dos hermanos leones en el Parque Nacional Kruger después de que mataran a su cría. En realidad, no se ve cómo matan a la cría, pero los leones intentan muchas veces arrastrar lo que parece una cría de rinoceronte mientras la madre sigue ahuyentándolos. Uno de los leones cojea, así que o bien lo ha provocado ella o lo ha hecho otro altercado. Bueno, no se sabe cómo los leones lograron derribar a su cría cuando ella es obviamente muy capaz de rechazarlos a ambos, pero es posible que no haya tenido los ojos puestos en su bebé en todo momento. Pero, aunque ahora ya no pueda proteger a su cría, al menos puede impedir que los leones se lleven el cuerpo para comérselo. Los otros animales silvestres observan divertidos, como las hienas, a un paso de abrir una bolsa de palomitas y sentarse a mirar la película. Esta no es su lucha, así que están más que contentos de ver el espectáculo y probablemente de recoger los restos del animal para comerlos una vez que todo haya terminado. Número 15. Elefante se enfrenta a un grupo de rinocerontes. Las severas condiciones de sequía en Sudáfrica hacen que los animales actúen de una manera que no es natural para ellos. Es la supervivencia del más fuerte y tienen que hacer lo que les ayude a sobrevivir. En este caso, se trata de comer algo que normalmente no comen y asegurarse de que otros no lo hagan. Suzanne Boswell, miembro de VetPaw, grabó en Limpopo, Sudáfrica, unas imágenes que mostraban a un grupo de rinocerontes y un elefante teniendo un altercado. Había hierba esparcida por el suelo como alimento y el elefante se aseguraba de que los rinocerontes cercanos no pudieran acceder a ella. Curiosamente, los elefantes ni siquiera comen hierba, pero las condiciones de sequía pueden haber hecho que la añadan a su dieta. Los rinocerontes realmente querían esa hierba, pero el elefante no iba a permitirlo. Se lanzó a través de los árboles, arrojó palos a los rinocerontes e incluso esparció tierra sobre ellos. Al final, los rinocerontes debieron darse cuenta de que no iban a tener una comida agradable y relajada con este elefante molesto cerca. Decidieron admitir la derrota e ir en busca de otro bocadillo. Al fin y al cabo, su tamaño no era precisamente el de un elefante. Número 14. La jirafa le da una patada en la cara a un rinoceronte. De todos los animales del reino animal, uno de los que tiene una de las patadas más potentes es la jirafa. Todo animal necesita tener alguna forma de defensa y la delicadeza del cuerpo de una jirafa significa que tendrá que tener algún punto fuerte, y en este caso serían sus patas. Tienen tanta fuerza en sus extremidades que pueden matar a un animal con una sola patada. Algunos pueden ser casi decapitados, dependiendo de cuánto tema la jirafa por su vida. En octubre de 2020, el funcionario del Servicio Forestal de la India, Susanta Ananda, subió un video de una jirafa pateando a un rinoceronte en la cabeza, y los comentaristas se volvieron locos. Miles de personas vieron el breve clip, sobre todo asombradas por lo feroz que parecía la patada. Uno no se metería con un rinoceronte, pero resulta que tampoco debería meterse con una jirafa. El rinoceronte se acercó a la jirafa por detrás cuando, sin dudarlo, la jirafa se puso a dar patadas a la cabeza del rinoceronte. Afortunadamente, el rinoceronte no murió, pero salió corriendo. Yo también lo haría después de haber sido golpeado en la cabeza por una de esas grandes patas. Según algunos informes, hay personas que han muerto por las patadas de las jirafas. Una mujer estaba paseando a su perro en Limpopo cuando su perro asustó a la jirafa, y esta se puso nerviosa. Número 13. Hienas atacan a rinoceronte. Las hienas pueden ser muy buenas cazadoras, pero también son oportunistas. Aprovechan cualquier oportunidad para sacar provecho de los débiles o incluso de la comida que otro animal se ha esforzado en conseguir. Si crees que las hienas no podrían acabar con un rinoceronte, piénsalo de nuevo. Sin duda pueden acabar con uno que esté herido, y también ven a sus crías como presa fácil. En una ocasión, un clan de hienas cazó a primera hora de la mañana en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica y se encontró con tres rinocerontes pastando. Uno de ellos cojeaba y estaba herido, así que lo señalaron, le mordieron la cola y lo persiguieron hasta el lecho de un río seco. Su pierna herida lo debilitó, y básicamente resultó ser su perdición. Las hienas no tardaron en dominar al rinoceronte herido. Más tarde se publicó una actualización de la historia que revelaba que los veterinarios de la fauna salvaje habían intervenido en el rinoceronte para evaluar sus heridas. En ese momento, todavía estaba vivo, pero sus heridas eran demasiado graves y hubo que practicarle la eutanasia. En esta situación, las hienas no mataron al rinoceronte, pero eso no significa que no sean animales despiadados. En otro video, una rinoceronte tuvo que intentar luchar contra un clan de hienas que intentaban llevarse el cadáver de su bebé que había nacido muerto. Número 12. Un león contra un rinoceronte. Como dijo Gandhi una vez, no luches contra nada que venga naturalmente equipado con una espada en la nariz. Vale, eso lo dije yo y no Gandhi, pero es cierto, ¿no? Los rinocerontes tienen unos cuernos enormes y fuertes, y no sería muy inteligente intentar vencerlo a menos que supieras que el rinoceronte tiene una debilidad, como una lesión o una enfermedad. Aunque una manada de leones pensó en intentarlo. Para ser justos, parecen un grupo de amigos divirtiéndose, ya que ninguno de los leones parece muy serio a la hora de infligir daño. Pero eso podría ser porque no pueden acercarse lo suficiente. Cada vez que un león intenta acercarse sigilosamente al rinoceronte, éste se da la vuelta rápidamente e intenta golpear al león con su cuerno. Pero los leones no aprenden muy rápido. Durante varios minutos, no se rinden. Rodean al rinoceronte en un lago. Por mucho que el rinoceronte cargue o levante polvo, los leones son implacables. Al final, sin embargo, se aburren y el rinoceronte vive para luchar otro día. 11. RINOSERONTES NEGROS PELEAN ENTRE SÍ Aunque muchos animales intentan luchar contra los rinocerontes, llenos de valentía por simplemente saber que pueden meterse con ellos, también estos gigantes pueden luchar entre sí. Bueno, parece más bien un baile de salón, pero es una pelea, te lo juro. El rinoceronte negro más pequeño, más joven, más en forma y más guapo del Parque Nacional de Matusadona, en el lago Cariba, Zimbabue, tiene la cara ensangrentada y no parece tener la experiencia ni la fuerza para ganar la pelea. Sin embargo, tiene la tenacidad. La pareja se enfrenta, literalmente, durante minutos, y ninguno de los 12 rinocerontes tiene prisa por retroceder. Lo más probable es que se peleen por el territorio y las hembras, un poco como los humanos, en realidad, pero con mucha más gracia y clase. Pero no es realmente la fuerza muscular lo que hace que un rinoceronte le gane al otro. Tiene más que ver con quién es más inteligente. De hecho, el rinoceronte más viejo acaba ganando al esparcir su olor y su estiércol con las piernas. Ahora, si fuera así como los humanos ganaran peleas, probablemente estaríamos mucho mejor. ¿Quién necesitaría armas, verdad? Número 10. Hipopótamo contra un rinoceronte. El descuerne de rinocerontes es una práctica habitual, sobre todo en Sudáfrica, para evitar que los cazadores furtivos vayan a por ellos. Si un rinoceronte no tiene cuerno, no le sirve a un cazador furtivo. Si lo tiene, no se limitan a matarlos para quitarles el cuerno y mantener al rinoceronte con vida. En cambio, los matan para llevarse el cuerno. Es mucho más seguro para el rinoceronte que le quitan el cuerno. El problema es que los necesitan. Aunque los cuernos vuelvan a crecer, eso no les ayuda cuando intentan utilizarlos para seguir vivos cuando otros animales les atacan. Por supuesto, están en la cima de la cadena alimenticia, pero no realmente cuando se trata de hipopótamos. Los hipopótamos parecen tan encantadores y bonitos, pero son asesinos y tienen un corazón muy frío. Sus enormes dientes, su agresividad y su fuerza bruta los convierten en una fuerza a tener en cuenta. Si un rinoceronte que se enfrente a uno tuviera su cuerno, podría tener una oportunidad, pero tampoco está garantizado. Las peleas entre hipopótamos y rinocerontes pueden ser prácticamente una lucha a muerte, y más aún si el rinoceronte no tiene cuernos. Como puedes ver, el hipopótamo es capaz de obligar al rinoceronte a tirarse al agua sin mucho esfuerzo, y además cuenta con otro hipopótamo amigo como apoyo. La naturaleza puede ser cruel. Número 9. Tigre vs. Rinoceronte. No es muy frecuente ver rinocerontes y tigres compartiendo el mismo espacio, pero sucede. Alguien en Nepal se encontró con esta situación y la grabó en video para que el mundo la viera. Un rinoceronte estaba ocupándose de sus asuntos en un estanque, probablemente dándose su baño semanal, cuando un tigre se topó con él. Apareció entre la maleza y observó al rinoceronte, probablemente bastante confundido por lo que estaba viendo. En lugar de alejarse nadando, el rinoceronte pareció acercarse al tigre. Probablemente sentía tanta curiosidad por el tigre como el tigre por él. Ahora bien, quizá pienses que el gran felino no se tiraría al agua porque tu gato doméstico no disfruta de un baño. Pero eso no es del todo cierto. Los tigres son excelentes nadadores. También les ayudan, en parte, sus patas palmeadas. Por lo tanto, se metió en el agua con cautela. Podría pensarse que lo hizo para acercarse al rinoceronte, pero él también quería disfrutar del agua. El rinoceronte se alejó y los dos animales se dedicaron a hacer sus cosas. Esta es la clase de relación que nos gusta ver, compartiendo y respetándose. 8. Búfalo contra rinoceronte. ¿Por qué no pueden ser amigos? A veces puede parecer que la mayoría de los animales en la naturaleza se ensañan unos con otros, especialmente cuando se trata de búfalos y rinocerontes. Ambos pueden ser agresivos e imprevisibles y tienen formas corporales similares. ¿Y adivina qué? Parece que ambos se odian. Los búfalos del cabo se parecen un poco a las vacas, con una altura de hasta 1,5 metros y una longitud de 3,5 metros. También pueden pesar alrededor de 2,000 libras, por lo que son una buena competencia para un rinoceronte. Sin embargo, los rinocerontes pueden llegar a pesar hasta 1,000 kilos, si no más, por lo que los búfalos tienen una gran lucha en sus manos. Afortunadamente, no son tan dóciles como los rinocerontes. Puede que tengan la constitución de una vaca, pero se enfadan como un toro. Así que, cuando estallan peleas como estas, es momento de hacer palomitas. ¿Quién ganará? ¿Sabías que la agresividad del búfalo no siempre es suficiente para que gane una pelea? Los rinocerontes pueden levantar al búfalo por el vientre utilizando su cuerno e incluso volcarlo. En situaciones como esta, los búfalos deberían saber que es mejor no meterse con un rinoceronte, y no al revés. Número 7. RINOSERONTE VERSUS HIPOPÓTAMO Ya hemos aprendido que los hipopótamos son más que capaces de acabar con un rinoceronte sin cuernos. Pero, ¿qué pasa con uno con cuernos? ¿Y qué ocurre si el rinoceronte hace lo que el hipopótamo quiere y abandona la zona? En un video, los hipopótamos están descansando alrededor de un lago en el parque Hline de Suazilandia, cuando los rinocerontes aparecen para ver qué pasa. Probablemente ellos también quieren disfrutar del agua, pero los hipopótamos no les dejan. Y se lo hacen saber de verdad. Cuando un rinoceronte se acerca a un hipopótamo y al agua, otro hipopótamo entra en acción. Abre su enorme boca de par en par, mostrando todos sus temibles dientes, y se abalanza sobre el rinoceronte como si fuera morderlo. Como no quiere arriesgarse, el rinoceronte retrocede y huye hacia su grupo. Así que, con cuerno o sin cuerno, es más probable que el hipopótamo salga vencedor. La fuerza de ambos está bastante igualada, pero la agresividad del hipopótamo le da ventaja. Los rinocerontes también tienen mala vista, lo que los pone en una gran desventaja. Número 6. Leones atacan a un rinoceronte negro. Los rinocerontes negros están en peligro de extinción crítico, lo que significa que deberíamos hacer todo lo posible para aumentar su número. El problema es que no podemos evitar lo que hacen otros animales en su tiempo libre. Los leones y otros depredadores matan lo que quieren, y no podemos hacer nada al respecto. Cuando tres leones se tropiezan con un rinoceronte, negro atascado en el barro en los bordes de un estanque del Parque Nacional Kruger, los visitantes de la zona piensan que se acabó el juego para este animal. Los leones probablemente creen que han encontrado una comida fácil, y realmente parece que sí. El rinoceronte está realmente atascado, y básicamente se puede ver a los leones frotando sus patas con anticipación. Puedo sentir el pánico del rinoceronte desde aquí. ¿Y tú? Intenta desesperadamente salir de allí, pero antes de que tenga la oportunidad, uno de los tres leones se abalanza sobre él. El león golpea al rinoceronte en la espalda, lo que sin duda dispara su adrenalina. Antes de que se dé cuenta, el rinoceronte consigue liberarse, para deleite de los que están grabando el encuentro. Rápidamente, el rinoceronte empieza a correr hacia los leones, que probablemente ya se han dado cuenta de que su oportunidad de comer ha pasado. Tras un rato de persecución, los leones se aburren, y el rinoceronte se aleja con toda tranquilidad. Número 5. RINOCERONTES BLANCOS PELEANDO. Los rinocerontes deben estar bastante cansados de que otros animales intenten siempre mutilarlos o matarlos, pero a veces también se cansan unos de otros. Dentro de sus círculos familiares y de amigos, pueden tener pequeños desacuerdos que los hacen entrar en peleas. A veces acaban con heridas que los hacen más vulnerables a los ataques de otros animales, como los leones. Pero los rinocerontes, sin lugar a dudas, protagonizan una gran lucha cuando se enfrentan entre sí, como verás cuando los rinocerontes blancos entren en combate. Estos enormes y fornidos animales no son tan agresivos como los rinocerontes negros, pero tienen dos grandes cuernos que sin duda dan grandes golpes. Estos cuernos pueden llegar a medir más de metro y medio, lo que sería como tener un ser humano pegado a la cara. No me imagino que eso sea algo muy cómodo. Los rinocerontes machos también pueden pesar más de 1,500 kilos y tienen una enorme masa muscular que los hace más fuertes que muchos otros animales en la naturaleza. Así que puedes imaginar que sería mucho más difícil enfrentarse a uno de su propia especie que, por ejemplo, atacar a un perro salvaje o incluso a un león. Número 4. Cebra molesta a un rinoceronte. Los animales pueden actuar a veces de forma muy diferente en cautiverio. No estamos seguros de que las cebras y los rinocerontes interactúen así en la naturaleza, pero parece que se quieren cuando están en cautiverio. Bueno, al menos estos dos animales en concreto lo hacen. El rinoceronte parece un poco molesto por la pequeña cebra, pero en general es una relación bastante cariñosa. La cebra sigue al rinoceronte como si fuera un mal olor, frotándose contra él y persiguiéndolo cuando el rinoceronte intenta alejarse. Pero también hace algo bastante absurdo. Empieza a chupar, masticar y tirar de los cuernos del rinoceronte. Pone su boca sobre ambos cuernos en diferentes momentos, lo que podría haber terminado bastante mal si la pareja no se quisiera. Aunque también se puede ver que no todas las cebras y rinocerontes están tan enamorados como estos dos. Unas imágenes de otro país muestran lo que ocurre cuando un rinoceronte se frustra con una cebra. Una cebra y un rinoceronte se ponen en la misma zona, pero el rinoceronte se ofende por ello. Lanza a la cebra por los aires y la vuelve a tirar al suelo. Esperemos que la cebra esté bien, porque parecería un altercado bastante grave. Número 3. Curioso guepardo se enfrenta a un rinoceronte. Está bien tener un poco de valentía y creer que puedes hacer cualquier cosa, pero estos guepardos parecen haber tenido una sobredosis de confianza, que acompaña al diagnóstico de una enfermedad llamada morder más de lo que pueden masticar. Claro, son jóvenes y tienen que aprender con la práctica, pero esto es optimista incluso para sus estándares. Los guepardos ven a un rinoceronte y su primer pensamiento no es darle espacio, sino ver si pueden ganarle. Como puedes imaginar, la respuesta es un duro no. El rinoceronte ni siquiera se molesta en tener malos modales y rechaza a los dos jóvenes guepardos como si fueran moscas colgando de su trasero. Los guepardos se pasan al menos unos minutos haciendo ruidos y salpicando con saliva al rinoceronte, acercándose a su cara. Un equipo de filmación de la BBC Earth captó en cámara todo el altercado desde la distancia, pero incluso ellos estaban nerviosos. Y luego se alejaron. Está claro que estos guepardos tienen demasiada confianza en sí mismos y apuesto a que les bajarán los humos más adelante. Eso si no los matan antes. Número 2. Interacción entre un leopardo y un rinoceronte. Si alguna vez visitas el Parque Nacional Kruger, está casi garantizado que vas a ver algún tipo de vida salvaje emocionante. Si tienes la suerte suficiente, puede que incluso captes imágenes de un encuentro entre un leopardo y un rinoceronte. Un rinoceronte está ocupándose de sus asuntos viviendo su mejor vida cuando un leopardo se tropieza con él. En lugar de intentar cualquier cosa extraña, pensando que tiene la oportunidad de dominar al rinoceronte, se sienta y observa. Probablemente ha visto el tamaño de su enorme cuerno y se da cuenta de que no hay manera de que pueda ganar una pelea contra un rinoceronte con un arma tan grande. Así que se limita a olfatear un poco. Se sienta y deja que el rinoceronte continúe. Eso no quiere decir que los leopardos nunca hayan matado rinocerontes, porque lo han hecho. Incluso se han visto imágenes de un leopardo llevando a un rinoceronte bebé a un árbol después de haberlo matado. Claramente. Un gran leopardo macho es capaz de levantar un cadáver que pesa hasta tres veces su propio peso corporal, aunque parece que puede ser un trabajo duro. Cuando se filmó a un leopardo subiendo a un rinoceronte a un árbol, tanto él como el rinoceronte acabaron cayendo al suelo. Número 1. Elefante le muestra a un rinoceronte ¿Quién manda? Joe Gregory estaba de vacaciones en un safari cuando consiguió captar unas imágenes increíbles de un elefante mostrándole a un rinoceronte ¿Quién manda? Su grupo había estado conduciendo por los humedales pantanosos cuando vio un enfrentamiento entre rinocerontes y una manada de elefantes. Esto significaba malas noticias, al menos en esta situación. Un joven elefante quería ponerse a prueba ante un joven rinoceronte blanco macho. El elefante cogió un palo con su trompa y se lo lanzó al rinoceronte. En represalia, el rinoceronte lo embistió. La pelea acabó sin vencedores, pero no sé en qué estaba pensando el elefante. Difícilmente va a hacerle mucho daño con un palo. Como los rinocerontes tienen una vista pésima, es posible que no supiera que lo que tenía el elefante era un palo. A veces, los movimientos cercanos también pueden parecer mucho más aterradores de lo que realmente son. Claro que los rinocerontes tienen un oído y un olfato excelentes para compensar su mala vista. Por lo menos, han dado todo un espectáculo para Joe y sus amigos del safari. Los rinocerontes no son tan nerviosos como parecen, y algunos animales del reino animal se aprovechan de ello. Empezarán algo que quizá no puedan terminar sin salir heridos. ¿Cuál de estos enfrentamientos entre animales te ha sorprendido más? También, echa un vistazo a todo el contenido genial que aparece en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!